Me desvelo y me estremezco, porque tengo urgencias en el alma. Mi imaginación dibuja tu rostro, te abrigo con ternura en la memoria. He alejado vanidades, también he despedido caprichos. Asumo prioridades y mantengo intactos todos los suspiros. Tu voz ha paralizado mis pasos y quiero emborracharme, saturar mis sentimientos de tan sublime pasión. Sé que me corresponde bajar un poco el ritmo. El torrente de emociones alerta al cuerpo y éste no deja que se silencien las emergencias. Reclamo como cura que me curas de besos. Paréntesis ¡Gracias!